Para cantar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alejes porque escuchas cuando cantamos Para cantar tu nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suéltame! ¡Vamos! Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo Tu nombre sobre todo es Eres digno de Dios Eres digno de Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cántale cuán grande es Dios 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 ¡Gracias!